Bien, ahí estaba precisamente la plenaria de la Asamblea Nacional. Vamos con la actividad presidencial a esta hora. Veamos. Carlos, buenas tardes. Te saludo a esta hora desde el Palacio de Miraflores, específicamente del Salón Néstor Kirchner, donde el presidente Nicolás Maduro Moros dirige una jornada para realizar la entrega delito cuatro millones de viviendas hechas a través de la gran misión Vivienda Venezuela. Recordemos que para este año el mandatario aprobó un plan para la construcción de viviendas. El presidente ha señalado que este trabajo se ha hecho un esfuerzo para conseguir los recursos en bolívares, euros, dólares y petros. Lo han conseguido con felicidad para el pueblo de Venezuela. Lograr los recursos destinados de este programa social es una tarea para la tranquilidad del pueblo venezolano, razón por la que llamó a seguir garantizando que la gran misión Vivienda Venezuela se mantenga al máximo nivel de trabajo. El hito histórico, cuatro millones, demuestra además el inmenso esfuerzo y trabajo en medio de las más difíciles circunstancias para garantizar este milagro creado por el comandante Hugo Chávez. Sin excusas, paso a paso, avanzaremos entonces a la meta de cinco millones de viviendas y más. Llega a esta hora el jefe de Estado en compañía de la primera combatiente Cilia Flores saluda a los vicepresidentes sectoriales que se encuentran en el Palacio de Miraflores, así como también a los ministros del tren y el gabinete ministerial del gobierno nacional. También cabe mencionar que la gran misión Vivienda Venezuela fue creada en el año 2011 por iniciativa del comandante Hugo Chávez, quien llamó a atender en un principio a las familias venezolanas que habían quedado sin techo propio a consecuencia de las intensas lluvias registradas en el país a finales de 2010 e inicios del 2011. El presidente Nicolás Maduro también decidió continuar con el legado del comandante Hugo Chávez y aumentó la proyección de casas entregadas y familias beneficiadas por este programa social. Ha destacado además que Venezuela es un pueblo de vanguardia y trabajador. A esta hora vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro Moros. Abril de batallas históricas, abril de historia. Y a mi saludo pues, a todos y a todas, los que nos ven por aquí, por televisión, los que nos ven por allá, en las redes sociales, todas las redes sociales, y los que nos escuchan por radio en nuestra patria Venezuela, a lo largo y ancho de todo el territorio, mi saludo hoy, siendo las 5 y 54 minutos, ¿verdad?, de la tarde. Aquí estamos con la vicepresidencia del Gabinete Social, con el vicepresidente de Economía, de Seguridad, de Soberanía. Hoy, 7 de abril, un día histórico, histórico para atrás, histórico por el hoy e histórico hacia adelante, histórico. Hoy estamos conmemorando los 200 años de la campaña del sur, de la primera gran victoria de la campaña del sur de nuestro libertador Simón Bolívar. 200 años de la dura, difícil y sangrienta victoria militar de la batalla de Bombona, de nuestro libertador. Hoy presente, Bolívar, como nunca antes en la historia de Venezuela, presente en su espíritu, con su bandera libertaria, recordando a nuestro libertador ya por el sur, de la campaña de Carabobo, de la victoria de Carabobo, inmediatamente reorganizó sus fuerzas, mandó adelante a Antonio José de Sucre, y luego se fue al Congreso de Cúcuta y del Congreso de Cúcuta al sur, con las tropas, con la estrategia, con la capacidad de mando inmensa en la época. Hay que recordar que no existía ni televisión, ni radio, ni WhatsApp, ni teléfono, no existía ninguna de las formas de comunicación que hoy conocemos para dirigir. General en Jefe Vladimir Padrino López, sabe usted como General en Jefe, usted como Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, saben nuestros oficiales del Ejército Revolucionario de Venezuela, del Ejército Bolivariano, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la importancia de las comunicaciones y de la tecnología en las comunicaciones para poder estar en el terreno, conducir operaciones, y para poder mover las fuerzas de manera correcta en el avance y en todas las formas de acción que tienen las ciencias y el arte militar. De verdad, al pasar el tiempo, como lo decía el General en Jefe hoy en el Panteón, uno de los que se llena es de más admiración. Primero, por la visión estratégica del libertador Simón Bolívar de la independencia de América. Él nunca vio la independencia de una provincia o de un país aparte. Nunca tuvo una visión mezquina, individualista, pequeña. Siempre tuvo la visión correcta, en primer lugar. Y la visión correcta era la visión de la patria grande. O somos libres todos, o nadie va a ser libre en la América. Siempre tuvo en el ojo el poder imperial español en el sur. El ejército español en el sur. Y la necesidad de derrotarlo completamente a lo largo y ancho de todo el territorio suramericano para poder consolidar, entonces, sí, esa etapa del logro de la independencia política, militar de nuestra América. En este caso, del proyecto gran colombiana, del proyecto de Colombia. Mientras va pasando el tiempo, cada vez es más admirable la visión de Bolívar, del libertador. Y pudiéramos decir de los libertadores de entonces, y lo decimos con humildad, de todos los libertadores y libertadoras de entonces, tuvieron la visión de la patria grande. Lo que pasa es que fue Bolívar y el ejército bolivariano el que fue y concretó la lucha y la victoria. Fue Bolívar el que concretó los grandes éxitos y liberó a Sudamérica definitivamente de cualquier posibilidad de regresión de las independencias que habían conquistado San Martín, más al sur, hacia el río de la Plata, en lo que hoy es Argentina, en lo que hoy es Uruguay, en lo que hoy es Chile. Si no hubiera sido por la proeza del ejército de Bolívar, la contraofensiva imperial española hubiera hecho estragos con esa independencia hasta el momento construida de manera difícil y frágil en muchos casos. Por eso es admirable la visión, la estrategia, la capacidad táctica militar en el terreno. La batalla de Bomboná, como recordaba el general en jefe, fue sangrienta. El libertador tenía una primera visión de lograr pasar por el territorio de Pasto, que era muy proimperialista para entonces, en el pasado, que era muy procolonialista, lamentablemente, pasar por ese territorio donde las tropas coloniales españoles tenían el apoyo de la inmensa mayoría de la población y no querían la independencia, no querían ser república, querían seguir siendo vasallos, esclavos de los españoles. El libertador tenía la visión de atacar por arriba y por abajo, pero no pudo. Las tropas que tenía que meter por la costa no las pudo ingresar. Y entonces al libertador le tocó embestir de frente con sus tropas a unas tropas del Imperio Español bien armadas, apertrechadas y con el deseo sangriento de vencer. Yo quisiera que el general en jefe, que estuvo en este hermoso acto del día de hoy en el Panteón, nos hiciera una referencia sobre los movimientos tácticos de esta batalla. No podemos entender el recorrido de Bolívar hacia el sur como un recorrido hollywoodesco de batalla en batalla. No, fue una campaña concebida por el libertador para llegar hasta el Perú y reventarle, romperle el espinazo al ejército imperial de España. Fue una campaña concebida para liberar el sur, que iba mucho más allá del Perú, pero que realmente escribió historia para siempre. Por favor, general en jefe. Muchas gracias mi comandante en jefe. Efectivamente comentaba yo a mis hermanos de la Fuerza Armada esta mañana y en este acto en el Panteón Nacional, la visión proyectista de largo alcance de nuestro padre libertador. Vamos a recordar que tenemos un libertador de lujo, único en el mundo diría yo. Ese libertador nació aquí en Venezuela y desde aquí de Venezuela, desde esta Caracas natal, se proyectó la independencia no solamente de nosotros, sino de toda Sudamérica. Así que cada día, como usted dice, mi comandante en jefe, debemos sentirnos admirados y orgullosos de tener al libertador que tenemos. Y no en vano, pues, la revolución bolivariana ha tomado su nombre, ha tomado su proyecto, ha tomado sus ideas, ha tomado su voluntad de vencer, como decía hoy, para enarbolar nuevamente las banderas del bolivarialismo genuino, antiimperialista, el bolivarianismo independentista, soberanista. No fue fácil para Bolívar tomar la decisión, en este caso de Bomboná, que estamos hoy celebrando y conmemorando, digo celebrar porque hay que celebrarlo, pero conmemorarlo también, la victoria en Bomboná. No fue fácil, fue una decisión difícil, pero Bolívar siempre estaba bañado de una intuición especial, como líder militar y político, una intuición especial que dijo, bueno, el momento es hoy, y así se dio. Por estas horas todavía estaban combatiendo las tropas. Y fue algo así, como yo lo comparo con la decisión que el comandante Hugo Chávez tomó el 4 de febrero de 1992, no había otra, tenía que enfrentarse, tenía que, agotada la vía, como usted señalaba magistralmente mi comandante en jefe, agotada la vía marítima, enfrentarse, tomar las consecuencias, pero fue realmente una gran victoria estratégica que permitió y abrió paso para seguir avanzando en la campaña del sur. No cualquier hombre llega hasta casi la Patagonia de América para alcanzar la libertad. Eso lo hizo Bolívar, y lo hizo precisamente con un ejército unido y con una voluntad política unida que me permitió avanzar, concretar el proyecto bolivariano independentista, liberar al continente del imperio español y, bueno, definitivamente decir somos tierra libre y soberana. No fue fácil, hubo necesidad de unidad, hubo necesidad de una voluntad férrea para vencer y las tropas, las tropas que él lideraba, aún con las deficiencias logísticas que le acompañaban por las circunstancias diversas que contextualizaban el momento, bueno, no fue impedimento, no fue impedimento ni la situación logística, no fue impedimento ni las posiciones aventajadas del ejército realista para, en ese momento, y no fue impedimento la cantidad en número del ejército realista para que conquistara un objetivo geoestratégico de proyección para la campaña del sur y su éxito rotundo. Así que esa es la visión general, mi comandante en jefe, de lo que hoy estamos conmemorando con laureles y con alegría y con patriotismo. Bomboná, la victoria que abrió el camino a la independencia de Sudamérica y con la victoria de Bomboná se abrió el camino a la independencia definitiva de todo lo que hoy llamamos América Latina y el Caribe, la América meridional, la América de Bolívar, la patria grande, como la sentimos nosotros los bolivarianos, sentimos profundamente la patria grande, lo que decía el general Padrino, la voluntad de vencer que tenía el libertador, verdaderamente en la historia incomparable, solamente comparable con la voluntad de vencer del pueblo de Venezuela en este siglo XXI. Hemos recuperado el legado de una voluntad férrea, la voluntad de vencer del libertador Simón Bolívar con una visión geoestratégica correcta, justa, que le llevó al ejército libertador a dar las batallas decisivas, definitivas, de la independencia suramericana y de la independencia nuestra americana. Así de sencillo, la voluntad de vencer, la voluntad que uno tenga de avanzar sobre las dificultades, sobre los problemas, sobre los imperios, sobre las amenazas, sobre las sanciones, la voluntad de uno depende en buena medida de la visión estratégica, de la conciencia del ser social, de la conciencia del ser individual, de la conciencia histórica que se tenga, del papel que le toca jugar a los pueblos y a cada individuo en el momento que le toque. Pues, en este caso, el siglo XXI, nosotros hemos reivindicado en la práctica, en el hacer, la voluntad de vencer bolivariana, que conmemoramos el día de hoy con los 200 años de la victoria de Bolívar y del ejército revolucionario de Simón Bolívar en la pantalla de Bomboná. Verdaderamente impresionante. recordar, yo tengo aquí un video bien bonito que han hecho jóvenes creadores de las redes sociales de Venezuela y quiero presentárselo para que ustedes vean toda la calidad de presente y toda la proyección de futuro que nos trae la historia y la victoria de Bomboná y el espíritu y la voluntad de vencer de nuestro libertador Simón Bolívar. ¿Estamos listos? Vamos a ponerle este video que luego vamos a compartir en todas las redes sociales, sobre todo a la juventud. A la juventud de Venezuela, a la juventud de Colombia, a la juventud de Panamá, a la juventud de Ecuador, a la juventud de Perú, a la juventud de nuestra América. Este regalo maravilloso, 200 años de la victoria de Bomboná. Adelante. En 1822, el victorioso ejército bolivariano comienza su monumental campaña libertadora del sur. El sur de Colombia se encuentra sometido por los adeptos a la corona, al igual que Quito, en el Ecuador. Bolívar comienza su fatigante travesía hacia esas regiones. El 7 de abril de 1822, en el campo de Bomboná, al lado del volcán Galeras, los realistas atacan y en menos de una hora, arrasan a dos batallones patriotas. El libertador ordena al batallón rifles ascender por la orilla de la quebrada y sorprender al enemigo. Los realistas se quedan sin municiones. No pudieron resistirse a la presión del ejército libertador. En la oscuridad de la noche, pues decidieron retirarse y nosotros levantamos el estandarte de la victoria. Fue una de las batallas más sangrientas. Bolívar estaba profundamente conmovido por el sacrificio impresionante de todos sus hombres a favor del sueño libertario. Pero el aguerrido ejército libertador todavía tenía que escribir otros gloriosos capítulos en la historia de nuestra América. Pichincha y Junín. La historia gloriosa de la patria grande contada por nuestra juventud. Hay que traerle la historia grandiosa de rebeldía, de antiimperialismo, de anticolonialismo, de valentía. Cuando el mundo estaba dominado por los imperios, por la Santa Alianza, llamada así, que dominaba el mundo y colonizaba. Colonizado estaba completo. El África, Asia, los pueblos sometidos a los ejércitos imperialistas y la Santa Alianza amenazando con venir a América a enfrentar a los ejércitos revolucionarios, independentistas y libertadores. En ese mundo Bolívar creyó en un proyecto y con su voluntad de vencer fue en ese proyecto. Hoy el mundo es otro. Es un mundo que está en disputa. El mundo actual está en disputa. Hay por lo menos, por lo menos, dos opciones en el mundo actual. La opción de un mundo unipolar dirigido, mandado y gobernado por los intereses del imperio norteamericano, donde todos se arrodillen a sus dictados y a sus intereses. Opción uno, allá aquellos que así la abracen y la suman. Y la opción dos, la opción, pudiéramos decir, geopolítica bolivariana de un mundo multipolar, un mundo de múltiples polos de desarrollo, un mundo de cooperación, un mundo de respeto y de igualdad entre los estados, entre los pueblos, el mundo de nosotros, los que luchamos, los rebeldes, los que aspiramos la libertad. Uno u otro mundo se definirá en la disputa intensa que hay hoy, en la batalla intensa que hay hoy, y con visión estratégica bolivariana, yo les puedo decir, con la fe inculcada por nuestro comandante Chávez, y con la visión clara, el mundo pluripolar y multicéntrico no lo para nadie. Lo que va es para adelante el mundo nuevo y nacerá y en la ceniza quedarán los sueños trágicos de los que quieren imponer un dictamen en el mundo, un hegemón, el imperio de los Estados Unidos. Así de sencillo. 200 años después de Bomboná, la visión y el espíritu nuestro es el mismo, como que hubiéramos estado ayer en Bomboná. Batalla dura, intensa como las que nos toca a nosotros. Así toca en la vida. Batalla intensa. Bienvenida a la batalla intensa, la batalla dura, batalla necesaria. Estuvimos conmemorando apenas hace unos meses los 200 años de la campaña. Como dijo el profesor Torres hoy, como dijo Alexander, presidente del Centro Nacional de la Historia, profesor Alexander Torres, lo felicito por su contundente discurso, su contundente visión de la historia. verdaderamente contundente. No se puede entender el ciclo de la lucha, el cronograma de la lucha de independencia de hace 200 años. Las batallas sin entender el concepto estratégico, el concepto geopolítico, cómo se movían las fuerzas militares, porque éramos una república recién fundada, una república en armas, una república hecho ejército, un pueblo hecho ejército, un ejército hecho pueblo, porque los pueblos del mundo les llega la hora de vez en cuando y de cuando en vez de tomar las armas para defender su derecho contra los imperios, a la vida, al desarrollo, al futuro, y así le tocó a nuestro pueblo construir con su sangre, con su cuerpo, con las armas en la mano, construir y conquistar la independencia. A nosotros nadie, nadie nos regaló la independencia. Fue conquistado a sangre y fuego y reconquistado en este siglo XXI con una batalla verdaderamente épica también del pueblo de Venezuela. Estuvimos nosotros conmemorando los 200 años de Carabobo. Con motivo de los 200 años de Carabobo se estrenó en la televisión venezolana la serie Carabobo Caminos de Libertad de Luis Alberto La Mata. Extraordinaria obra creo que merecedora de grandes premios nacionales e internacionales Alfred Nazaret los primeros seis capítulos que se pasaron en varias televisoras del país y ahora me anuncian que están listos seis capítulos más que completarían la secuencia de 12 capítulos de la serie de la película serial Carabobo Caminos de Libertad así que lo anuncio vamos a ver un videito que hace la promoción del estreno nacional e internacional de seis capítulos más de la película seriada de la serie Carabobo Caminos de Libertad vamos a ver este video adelante este es el comienzo del fin del imperio español en América la guerra que hace Bolívar nace con nosotros podríamos vernos esta noche hoy no va a ser posible Marques que va a ser general reúnete con Bermúdez y armen la fuerza más temible que recuerden estas tierras este armisticio es una farsa pronto estaremos en el campo de batalla y los refuerzos de tropa ya no vienen el reinicio de la guerra es inminente caballería muy bien cabo capote gracias general Carabobo Caminos de Libertad 19 de abril todo el mundo pendiente 19 es el próximo martes ¿verdad? 19 de abril en la secuencia de la conmemoración de los 200 años de la campaña de Carabobo de la victoria de Carabobo y ahora la secuencia de los 200 años de la campaña del sur creo que Luis Alberto Lamata y un grupo de actores actrices cineastas historiadores están viendo la posibilidad de continuar la secuencia Carabobo Caminos de Libertad en la campaña del sur Caminos de Libertad y que siga la secuencia llega hasta Bomboná Pichincha Junín Ayacucho podamos ver la secuencia maravillosa novelada pues bien escrita bien actuada que el cine que el teatro que la literatura que la poesía cumple el papel maravilloso que tiene que cumplir de explicar educar celebrar incentivar sensibilizar el espíritu patrio el espíritu venezolanista el espíritu latinoamericanista y caribeño bello bello por eso es que la primera razón de que hoy es un día histórico 200 años de la intensa dura y difícil victoria de Simón Bolívar Bomboná Bolívar Bomboná Bolívar Bolívar y nos venimos al presente y hoy 7 de abril verdaderamente me parece increíble estarlo diciendo y me parece increíble aquí en este salón precisamente quise hacer este acto hoy en el salón del consejo de ministros Néstor Kirchner el salón diseñado e inaugurado por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría salón de unión sanmartiniana bolivariana kirchneriste chaviste unión unión de los pueblos del sur aquí en este salón Néstor Kirchner para anunciar el día de hoy que hemos llegado a la vivienda cuatro millones de la gran misión vivienda Venezuela cuatro millones de vivienda récord mundial construida con las manos de los obreros de las obreras de los comuneros de las comuneras de los trabajadores y trabajadoras cuatro millones de vivienda me parece increíble hoy después de tanta lucha después de tanta batalla después del tiempo recorrido después de ver tanto que hemos visto después después del después hemos llegado cuatro millones de vivienda por el pecho compadre cuatro millones de vivienda para cuatro millones de hogares venezolanos nada ni nadie nos ha detenido y vamos rumbo a los cinco millones o más hemos puesto una meta y esa meta la vamos a cumplir y sobre cumplir se lo digo al pueblo de Venezuela y a los hermanos y hermanas del mundo que me escuchan la vamos a cumplir y sobre cumplir lo juro frente a la patria vamos rumbo a los cinco millones de vivienda y más estamos en el mes de abril el mes cuatro al año dos mil veintidós quedan ocho meses doce meses del año dos mil veintitrés veinte meses y doce meses del año dos mil veinticuatro ¿verdad? la meta de este año son quinientas mil viviendas la meta del próximo año dos mil veintitrés estoy seguro serán quinientas también iremos evaluando y la meta del dos mil veinticuatro serán quinientas más quiere decir que nosotros nosotros probablemente entre el mes de abril y mayo del año dos mil veinticuatro graben este video más o menos por allá en el mes cuatro o cinco abril o mayo del dos mil veinticuatro esta mano que ustedes ven aquí de este hombre que está aquí al frente de la república que asumió el legado y el camino de Chávez y por él está transitando entregaré la llave de la vivienda cinco millones de la gran misión vivienda venezuela así será con el favor de dios la virgen y el pueblo inchala 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 amén amén así será seguiremos cumpliendo y cubriendo bueno la trayectoria de la gran misión vivienda venezuela fundada por nuestro comandante Chávez por el camino de Chávez es que alguien lo duda que estamos por el camino de Chávez que estamos construyendo el proyecto socialista que estamos dando nuestra vida nuestra sangre nuestro sudor todos los días por el pueblo de Venezuela es que alguien duda que hemos enfrentado todas las circunstancias que haya enfrentado alguien y hemos puesto nuestro país en el camino de la estabilidad de la recuperación y del desarrollo que vamos a obtener en los meses que están por venir alguien lo duda al quien lo dude revísese porque nosotros lo que vamos es para adelante y nada ni nadie nos va a detener Venezuela lo que va es al crecimiento a la prosperidad con el favor de Dios con el favor de Dios con el pueblo con pulmón propio con trabajo propio con riqueza propia Venezuela Venezuela lo que va es a la expansión en paz con estabilidad con integridad vamos a la prosperidad lo dije o no lo dije hace un año aquí mismo vamos a la nueva prosperidad y lo vamos a lograr eso que estamos viendo apenas el crecimiento de la economía la activación de la economía la mejoría la mejoría sustancial en un primer nivel del salario de los ingresos la mejoría de las misiones sociales de la salud de la educación la mejoría de los servicios públicos paso a paso recuperando la inversión eso que estamos viendo lo estamos haciendo con pulmón propio sin depender de nadie en el mundo dígalo ahí sin depender de nadie en este mundo vamos por nuestro camino y cuál es nuestro camino el camino histórico de los libertadores y cuál es nuestro camino el camino del socialismo bolivariado de nuestro padre Hugo Chávez por el cual hemos dado y seguiremos dando la vida entera así ha sido así es así seguirá siendo vamos a la recuperación tenemos los pies sobre la tierra aquí tengo al vicepresidente Mervis Maldonado vicepresidente del socialismo social y territorial ministro de la juventud y del deporte aquí está el equipo social citea la vicepresidencia social el ministro Jorge Arriaza ministro del poder popular para las comunas los movimientos sociales la ministra Yelitse Santaella ministra del poder popular para la educación Naguara la ministra Magali Gutiérrez ministra del poder popular para la salud doctora la ministra Clara Vidal ministra del poder popular para los pueblos indígenas aborígenes la ministra Diva Guzmán ministra del poder popular para la mujer joven líder de la clase obrera compañera la ministra Gabriela Jiménez ministra del poder popular para la ciencia presidenta del consejo científico de Venezuela lideresa de los movimientos de científicas y de científicos de nuestra patria la ministra Greicy Barrios ministra del poder popular para la agricultura urbana ese movimiento tan importante para el futuro de las ciudades en Venezuela y más allá el ministro Lorca García Lorca ministro del poder popular para el ecosocialismo aquí estamos el ministro de vivienda general Villaruel está el vicepresidente de información comunicación ministro Alfred Nazaret Alfred Nazaret Ñañez y bueno los vicepresidentes que ya he saludado importante porque estamos llegando a la vivienda cuatro millones es un hito histórico es el gobierno que más viviendas ha construido per cápita en el planeta tierra eso no lo escucharán ustedes en CNN no lo escucharán jamás en el Miami Herald jamás lo verán en el periódico El País de España digo en el circuito de medios de comunicación de occidente que han hecho la guerra mediática contra Venezuela durante 23 años y que los hemos derrotado en todas las etapas los hemos derrotado y los vamos a seguir derrotando en ese circuito de medios no lo ven tenemos que hacer un gran esfuerzo de comunicación por eso voy a llamar a una cadena nacional de radio y televisión para que sea el país entero testigo de la entrega histórica delito vivienda cuatro millones cadena bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz mi saludo a toda Venezuela cadena nacional de radio y televisión desde el salón Néstor Kirchner sede del consejo de ministros y ministras del gobierno bolivariano de Venezuela mi saludo llamé a esta breve cadena para que pudieran conectarse a través de la radio y la televisión como están conectados a través de las redes sociales todos los venezolanos y venezolanas y todos aquellos que puedan recibir nuestra imagen nuestra señal para participar de un hito histórico de una fiesta histórica la gran misión vivienda Venezuela fundada por el comandante Hugo Chávez hace 11 años en el mes de abril del año 2012 no hace 11 años del año 2011 luego de pasar todos los vericuetos sanciones agresiones amenazas y de un gran esfuerzo de la clase obrera de la construcción de las comunas de los comuneros y comuneras de empresarios venezolanos que trabajan en el país y construyen luego de un gran esfuerzo nacional hoy estamos llegando al hito 4 millones de viviendas de la gran misión vivienda Venezuela bregando luchando trabajando creyendo y amando a nuestro país creyendo y amando a nuestra patria Venezuela mi saludo pues de felicidad un día como hoy como lo estaba explicando que además conmemoramos hoy 7 de abril se cumplen 200 años de la gran victoria del libertador Simón Bolívar en la batalla de Bomboná una victoria que habló que abrió el curso de la campaña del sur libertador para liberar a Sudamérica en la visión de patria grande en la gran estrategia geopolítica del libertador para consolidar el bloque de fuerzas que logró la independencia en Junín en Ayacucho en el Congreso de Panamá y más allá de verdad es emocionante poder celebrar la llegada de los 200 años de la campaña del sur de la victoria de Bomboná de la victoria de Bolívar y su ejército revolucionario pudiendo entregarle a nuestro pueblo libertad independencia y felicidad pudiendo entregarle a nuestro pueblo la vivienda 4 millones a los más humildes vamos a ver cómo se originó la construcción de este urbanismo digno y bello que hoy vamos a entregar la vivienda a 4 millones hace apenas unas semanas unos meses apenas cinco meses apenas 150 días que hice un pase en uno de los actos de los programas permanentes de gobierno de calle hice un pase a Barcelona y escuché a una mujer escuché a Luisa María que me habló a nombre de su comunidad la escuché bien al otro día estaba el ministro de vivienda visitándola hicieron el proyecto con la comunidad pusimos el dinero pusimos los materiales de construcción y cinco meses después estamos entregándole 50 viviendas dignas donde está el hito 4 millones un ejemplo de autoconstrucción del poder popular de superación de la pobreza para seguir avanzando con techo propio en la construcción de una familia nueva la familia de la esperanza la familia de la felicidad vamos a ver el video de hace cinco meses lo comparto con ustedes en cadena nacional de radio y televisión adelante día histórico día de júbilo la gran misión viviendo en Venezuela alcanza hoy el hito 4 millones desde el 2011 en medio de las más difíciles circunstancias surgió el milagro creado por el comandante Chávez hemos lanzado la gran misión vivienda Venezuela el drama de la vivienda no tiene solución en el capitalismo aquí lo vamos a solucionar con socialismo y más socialismo y más allá de la cantidad de vivienda se trata de las calidades de un nuevo hábitat de una nueva vida vivir viviendo para eso nació la gran misión vivienda Venezuela una de las cosas más importantes de esta gran misión es el compromiso que asumimos todos es la conciencia del deber social el amor por lo colectivo no van a volver para las barrancas de la muerte no van para las viviendas de la vida que viva Venezuela fue el compromiso que hizo comandante Chávez aquel 30 de abril del año 2011 con la gran misión vivienda Venezuela se rescató el gran derecho a la vivienda contemplado en la constitución esta es la primera constitución en la historia de 200 años que establece el derecho a la vivienda y al hábitat una historia heroica de lucha de construcción sobre todo en este tiempo de guerra económica y una agresión producto de sanciones criminales contra todo un país creamos en Venezuela para que nosotros podamos seguir perseverantes recuperando nuestra patria avanzando hacia el estado de bienestar social de la justicia del derecho del socialismo del siglo XXI que viva la gran misión vivienda Venezuela 4 millones pero ese no es el video que yo quería regalarles a ustedes porque primero lo primero y después lo después ¿verdad Silvia? como dicen por allá primero lo primero y después lo después como dicen por allá y después lo después para poder entender lo que vamos a ver allá tenemos el pase con Luis José Marcano joven líder y gobernador del estado Anzuategui estado oriental de Anzuategui podemos verlo compartir la pantalla con este joven líder que tiene Anzuategui en pocos días de gobierno tiene Anzuategui bello tengo el reporter Luis José Anzuategui se está poniendo bello con un nuevo gobernador revolucionario con un gobernador chavista a buena victoria Anzuategui rescatamos Anzuategui con los votos del pueblo que lo sepan los que lo saben y que lo sepan los que no lo saben también tremenda victoria el 21 de noviembre y ahí llegó este muchacho ¿ah? y allí llegó la muchacha que es gobernador perdón alcaldesa en Barcelona Sugei la China Sugei y llegó un gobernador que es un veterano alcalde perdón alcalde veterano de Puerto de la Cruz Nelson Moreno veterano de guerra ahí están pues ahí están parece que está lloviendo tienen el piso mojado si tenemos el video se lo regalo Luis José Marcano para que veas el antes como surgió ese proyecto de la gran misión vivienda Venezuela la revolución en socialismo ha construido una maquinaria impecable para la construcción de urbanismos de viviendas de apartamentos para nuestro pueblo yo siempre lo que pido Arriace esto tiene que ver contigo lo que pido Villaruel es que cada vez más viviendas las construya el poder popular en autoconstrucción sin bajar la velocidad manteniendo las metas de 500 mil viviendas por año manteniendo la meta de las 500 mil viviendas avanzar que el poder popular cada vez más sea dueño de su terreno cada vez más construya las viviendas es la felicidad porque más que vivienda además de vivienda corrijo Arriaza Villaruel porque además de vivienda lo más importante es construir comunidad comunidad comuna donde nace un urbanismo ahí deben hacer un poderoso consejo comunal una poderosa comuna el trabajo de organización para construir el camino irreversible del socialismo bolivariano de Venezuela vamos a ver el video Luis José Nelson Moreno vamos a ver el video de hace 150 días como nació este proyecto adelante por favor señor presidente nosotros queremos el proyecto de urbanismo señor presidente mañana que se vaya el ministro Villaruel vea el proyecto y aprueve los recursos para iniciar la autoconstrucción de las viviendas del consejo comunal del edén aprobado desde el 21 de octubre del 2021 el poder popular organizado siguiendo alineamientos del presidente obrero Nicolás Maduro Moros que vela y continúa con el legado del comandante Chávez de dignificar a las familias más vulnerables con un hogar hemos venido a la solicitud de los voceros de los consejos comunales que le den el vivero y a la primera para la autoconstrucción y la solución de los problemas de vivienda gracias por mandarnos a su tren ejecutivo hacia nuestra comunidad el consejo comunal del edén en conjunto con el ministerio del poder popular para hábitat y vivienda iniciaron el proyecto presidencial el edén el cual consta de 50 viviendas dignas para un mayor vivir viviendo una hermosa obra hecha en revolución que forma parte del hito 4 millones de viviendas así fue Luisa María cómo te quedó el ojo estábamos haciendo un acto por el consejo comunal número 49 mil nosotros tenemos que mantener la construcción movilización educación formación democratización de los consejos comunales de las comunas que funcionen comunidades muy democráticas muy participativas empoderadas cada vez más empoderadas tenemos que entregarle cada vez más poder a los consejos comunales a las comunas pero poder verdadero poder sobre los servicios públicos para que ustedes vean cómo mejorarían los servicios públicos vigilados por los vecinos y vecinas los comuneros y las comuneras y tenemos cada vez que construir mejores urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela por eso yo quise que estuvieran todas ustedes ministra tele en el ojo ministra mosca mosca yo sé que ser ministra o ministro del gobierno revolucionario es mucho trabajo es trabajo y más trabajo todos los días del año es entrega y sacrificio así es y así debe ser por eso que nosotros tenemos que meterle el ojo no se trata solo de entregar una llave y una casa se trata de que allí en ese urbanismo todos los niños y niñas tengan escuelas para estudiar se trata de que todos los vecinos y vecinas tengan su ambulatorio tengan su CDI se trata de que todos los jóvenes de allí tengan su organización social su universidad garantizada se trata de que surja ministro de economía compañero vicepresidente de economía surjan allí los emprendedores y emprendedoras y lleguen los créditos para que la gente tenga sus emprendimientos se trata de un trabajo conjunto de todas y de todos se trata de que ahí mismo en esos urbanismos como en todos los urbanismos haya agricultura urbana periurbana haya actividad económica ¿verdad? actividad de formación permanente las mujeres se eduquen en el feminismo socialista revolucionario y defiendan sus derechos para eso que construimos para eso que construimos la patria nueva para eso que vamos a transformar toda Venezuela Dios mediante prosperidad mediante con la recuperación económica vamos renaciendo el estado de bienestar resucitando el estado de bienestar social bolivariano vivido y construido por nuestro comandante Chávez lo vamos a reconstruir en todas sus partes y lo vamos a ampliar y expandir en todas sus partes del estado de bienestar bolivariano socialista y chavista vamos entonces a proceder con la participación de ustedes a través de la televisión la radio instagram facebook live twitter tiktok hasta en tiktok estamos transmitiendo ¿por qué no? ¿por qué no? bueno está inventando excusas pero tiktok ya tiene un sistema para transmitir en vivo las cosas vamos a empezar a transmitir en tiktok tiktok es bien chévere vale yo me meto en tiktok de cada rato miren por ejemplo hago así hago así mira mira que cómico una muchacha imitándome a mí abro el tiktok y sale una muchacha imitándome a mí y que hombres y hombres abraza mira mira pégale la cámara una muchacha imitándome a mí la muchacha se llama marta c ochenta y cinco en tiktok que cómica vale bueno yo me meto en tiktok y veo todo vamos a transmitir a aquellos que nos ven aquí allá y más allá a través de la televisión nos escuchan en la radio y nos ven en las redes sociales párteme la pantalla en dos vamos a dar este paso hermoso de entregar a nombre siempre del espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez y del camino de Chávez que es mi camino que es nuestro camino la vivienda cuatro millones Venezuela si se pudo Venezuela si se puede adelante gobernador Luis José Marcano gracias presidente que alegría que emoción que orgullo que de su mano y en el legado del comandante Chávez hoy desde Anzuate desde esta zona rural de nuestro municipio Sotillo en el área metropolitana podamos entregarle al país esta vivienda cuatro millones en este urbanismo donde 50 familias con sus 50 hogares hoy dan testimonio ante el mundo de la grandeza de la maravilla que es la revolución bolivariana presidente aquí estamos en perfecta unión cívico-militar aquí está nuestro poder popular nuestro consejo comunal el Edén en este urbanismo que ellos han decidido denominar a propósito de esta fecha histórica como el urbanismo batalla de bomboná en homenaje a nuestros libertadores y libertadoras en homenaje a nuestro gigante Simón Bolívar en homenaje a la grandeza de quienes dieron su vida presidente el día de hoy en esta perfecta unidad con nuestros alcaldes alcaldes nuestro ministerio de vivienda desde aquí saludamos me permito transmitirle al ministro Ildemar Villarroel ministro de vivienda el agradecimiento aquí estuvo día y noche nuestro ministro trabajando para hacer realidad este sueño junto a los trabajadores del ministerio de vivienda del ministerio de las comunas y también hay que decirlo de manera muy destacada la organización popular con distintos frentes sociales como el frente Francisco de Miranda pero presidente los protagonistas aquí son estas mujeres y estos hombres y particularmente esta mujer Luisa María Acuña una guerrera una batalladora que expresó hace cinco meses nada más el sentir el clamor de quienes habitaban aquí donde nosotros estamos presidente esto era barro aquí lo que había era latones aquí lo que imperaba era de algún modo la miseria que todavía pulula en algunas partes de nuestro territorio pero aquí llegó la revolución bolivariana y esta mujer le transmitió a usted ese sueño y esa confianza usted ha respondido presidente y yo quisiera que Luisa María pueda transmitirle las palabras en nombre de toda esta comunidad Luisa ante todo muy buenas noches primeramente le doy gracias a Dios a Bolívar y a mi eterno comandante Hugo Rafael Chávez Fría y a usted por seguir su legado y por ser nuestro presidente gracias señor presidente se lo digo de corazón revolucionaria como me siento y orgullosa de mi patria por habernos atendido con estas 50 viviendas señor presidente como se lo dijo ya nuestro licenciado gobernador Luis José Marcano gracias por apoyarnos usted y nuestro alcalde y el equipo del ministerio por mis 50 viviendas para nuestra comunidad lo felicito y que siga así que Dios me lo bendiga hoy mañana y siempre y a su gabinete gracias bueno presidente nosotros aquí junto a estas familias estamos listos para develar el hito de esta vivienda cuatro millones desde aquí desde el consejo comunal el edén pero no sé si usted tiene alguna pregunta para Luisa o para alguno de los compañeros y compañeras que aquí están presidente adelante excelente excelente me alegra mucho me gustaría ver como develan el hito cuatro millones son cuatro millones de hogares construidos en socialismo cuánto costaría construir un urbanismo de esas características de esa belleza en capitalismo cuánto le saldría en dólares una vivienda como la que estamos entregando 50 mil 60 mil 80 mil dólares a reaza podría ser tú que eres de Santa Paula cuánto costaría eso tú no eres de Santa Paula 50 mil dólares Villaruel la construimos ponemos los materiales el terreno el terreno es propio la vivienda es propia y bueno tienen que pagar de acuerdo a sus posibilidades a su seguridad social pagarla y tenerla como vivienda allí principal del hogar de la familia eso da mucha alegría cuatro millones de hogares los cinco vértices fundados por nuestro comandante Chávez demostraron que eran pertinentes correctos técnicamente correctos viables y además nos ha permitido en tiempos de bonanza petrolera cuando exportábamos tres millones de barriles a 100 dólares o más en tiempos de bonanza cuando ingresaban cuatro mil millones de dólares por mes construir vivienda y también ha demostrado el socialismo bolivariano escuchen escuchen bien compañeros sobre todo a los periodistas a los escritores a los opinadores a la gente de las redes sociales escuchen esto en tiempos en tiempos en que ingresaban 54 mil 56 mil millones de dólares por petróleo anuales construimos 200 mil 300 mil viviendas y luego logramos el milagro la gran misión vivienda Venezuela fundada por el comandante Hugo Chávez logramos el milagro de construir 400 mil viviendas en el momento que no ingresó ni un dólar durante un año entero como lo hicimos produciendo cabillas produciendo bloques produciendo ventanas puertas cemento techos y haciendo más con menos y haciendo mucho con poco porque aprendimos el método la vida nos llevó a aprender el método de hacer más con menos de hacer mucho con poco e inclusive de hacer algo sin nada lo aprendimos a hacer gracias a quien a Hugo Chávez Frías nuestro padre ese es nuestro camino vamos a entregar la vivienda vamos a mostrarle a Venezuela Luis José Luisa María Nelson Moreno conversadito vamos a mostrarle a Venezuela y al mundo como un pueblo heroico sale adelante con trabajo y esfuerzo propio adelante vivienda cuatro millones no se diga más presidente desde el consejo comunal el edén zona rural del municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzuate en este urbanismo denominado por sus habitantes batalla de bombonaz a 200 años de esta gloriosa fecha de nuestros libertadores y libertadoras con el pueblo en unión cívico-militar mostramos y develamos ante el mundo el hito cuatro millones de la gran misión vivienda Venezuela para la alegría para el amor para la belleza la esperanza de nuestro pueblo bueno presidente y ahora venimos a uno de los hogares vamos a tocar la puerta de meuri sacarias aquí estoy con el son moreno el alcalde y aquí está meuri hola mi gobernador como está adelante alcalde gracias bienvenidos a mi hogar su esposo joan su hija paola su hija también joana y joy el varón con permiso de esta familia trajimos aquí presidente en su nombre el título de propiedad que nuestro alcalde va a entregar y trajimos las llaves del hogar cuatro millones de la gran misión vivienda Venezuela meuri es una emprendedora presidente se la presento aquí saluda a nuestro presidente meuri cuéntanos lo que significa esto para ustedes bueno presidente mi nombre es meuri andarcia agradecida para mí es una honra poder charlar practicar hablar con usted presidente soy una emprendedora de platanitos joy aquí le tengo un regalo de unos libros que van a ser de gran bendición para su vida quería entregárselo así cara a cara pero no se lo voy a mandar presidente para mí es una honra estar aquí recibiendo estas llaves de este hogar hermoso que me acaba de dar Dios primeramente usted nuestro presidente hubo Rafael Chávez Fría que si no fuera sido por él que creó la gran misión vivienda esto es una bendición presidente aquí están mis hijos Paola de 13 años Joana tiene 9 años Joyce tiene 6 años y mi esposo Joan Bárcena que también fue nos ayudó en la construcción de nuestras viviendas gracias al frente Francisco de Miranda a Mincomuna y otras empresas que estuvieron aquí constantemente en estos 150 días de esfuerzo con dificultades con todo lo que pasamos pero aquí estamos presidente está entregando la llave 4 millones de viviendas rumbo a 5 millones excelente Meuri bueno te voy a entregar Meuri a ti jefa de este hogar porque usted es la jefa de este hogar estas llaves en nombre del presidente de la república Nicolás Maduro a ti y a tu familia y nuestro alcalde te entrega el título de propiedad testimonio de acción concreta testimonio de reivindicación presidente pueblo de Venezuela nosotros llenos de orgullo presidente yo quiero aprovechar para saludarle y también recordar que hoy 7 de abril se cumplen 205 años de la masacre en la casa fuerte de Barcelona capital hoy de nuestro estado Anzuate y a 205 años recordamos a nuestros mártires a mujeres y hombres que entregaron su vida por la causa independentista y de manera especial destacar el sacrificio la voluntad a la que usted se refería de nuestra gran Eulalia Burós ejemplo de mujer luchadora ejemplo de patriotismo de sacrificio de entrega y aquí están nuestras Eulalias hoy presidente Luisa Meuri sus hijas la mujer guerrera decir presidente que en este urbanismo como usted ha señalado estamos ya generando condiciones para esa condición fundamental que es tener comunidad sobre la base de la conciencia y de la organización por eso hoy presidente usted no solo entrega este urbanismo sino que también entrega un centro comunal de la mujer en este urbanismo el primero que se inaugura dentro de un urbanismo de la misión vivienda Venezuela así que presidente con el recuerdo de nuestras mujeres de Eulalia con el testimonio de esta combatiente nuestra hermana Meuri de sus familiares de Luisa con esa fuerza y esa capacidad de entrega de nuestro pueblo nosotros queremos nuevamente agradecerle presidente agradecerle Meuri si tienes algún otro mensaje para nuestro presidente por favor bueno presidente agradecida porque vivíamos en unos ranchos cocinábamos en fogón nos mojábamos presidente bueno y ahora en esta casa linda quiero decirle a nuestro pueblo que tenga fe que así como estas 50 familias que están aquí recibiendo su hogar así el pueblo que tenga fe que también así como me lo entrego que no vean que uno lo ve por televisor y no que es mentira no es verdad porque yo lo estoy viviendo en carne propia presidente bueno Meuri estamos muy contentos tú y tu familia para nosotros son un motivo de orgullo porque hay que destacarlo presidente en cada una de estas 50 viviendas estuvieron quienes hoy la habitan como comunidad estuvieron trabajando en su construcción pegando bloques lanzando losa en el trabajo de asfaltado en la electrificación en la construcción del tanque de agua en todas las condiciones porque hay que decirlo este es un urbanismo que tiene todas las condiciones todos los servicios públicos para nuestro pueblo adelante presidente bueno muy bien cada urbanismo debe ser una atención integral permanente a la familia el hogar se entrega a la familia y la familia debe hacer comunidad porque no somos seres individuales apartados de una sociedad somos seres sociales y el proyecto de país el proyecto de Venezuela es tener un país democrático empoderado organizado con un poder popular vivo activo esa es la diferencia nuestra de la democracia burguesa falsa elitesca que pregona occidente en el mundo una democracia burguesa falsa absolutamente falsa una democracia llena de corrupción donde el poder solo pueden llegar las élites de los multimillonarios donde jamás jamás se gobierna para atender la vida y la necesidad de los pueblos donde los pueblos están absolutamente huérfanos huérfanos no tienen gobierno no hay nadie que los toque que los ayude que vele por ellos gobiernos burgueses por eso nuestro planteamiento es revolucionario nosotros trascendemos el progresismo nosotros vamos a los revolucionarios a construir una democracia radical de raíz una democracia directa una democracia popular socialista una democracia donde el pueblo esté empoderado donde sea gobierno y pueblo y las oligarquías estén de un lado de un lado ese tiene que ser el camino de la nueva independencia de América Latina y del Caribe empoderar al pueblo construir un nuevo estado de bienestar de igualdad de distribución justa de la riqueza cuando hay mucha riqueza distribución justa de la mucha riqueza como pasó en el periodo 2004 2014 que rompimos los récords mundiales en todos los indicadores mucha riqueza muy buena distribución cuando hay necesidad por la guerra también hay distribución de la riqueza también hay igualdad también hay esperanza también hay poder popular también hay victoria que lo sepan los que tienen que saberlo y los que se hacen que no lo saben que lo sepan también porque el estado de bienestar socialista de Venezuela ha pasado todas las pruebas la prueba de la riqueza máxima y la prueba de la necesidad extrema por la guerra económica y hemos salido victoriosos de todas las pruebas de una y de otra y ahora vamos a la nueva prosperidad construida con pulmón propio y la recuperación económica en la nueva prosperidad irá poco a poco reposicionando resucitando el estado de bienestar social tenemos que mejorar mucho en todos los frentes sociales Mervin toma nota Mervin compañeros y compañeras tenemos que avanzar en el frente de la educación aún más en la calidad de la educación en el contenido de la educación y en la recuperación plena de todas las instalaciones educativas del país de educación inicial primaria secundaria universitaria bueno con con la desinversión que hubo producto de la guerra tuvimos problemas en las instalaciones y luego vino la pandemia y bueno estuvieron 20 y pico meses casi dos años las escuelas y liceos y algunas universidades en pandemia también ahora estamos limpiando removiendo pintando arreglando reconstruyendo tenemos que hacer mucho más en la salud sobre todo en los hospitales ha llegado la hora de que recuperemos y quitemos de las mafias a los hospitales del país a buen entendedor pocas palabras yo a veces digo cosas como esta y hay quienes creen que estoy jugando vamos a recuperar de las mafias todos los hospitales del país que lo sepa el pueblo y cuento con el apoyo de la comunidad de profesionales y trabajadores de la salud de Venezuela tenemos muchas tareas tenemos muchas tareas para la educación la salud sean ejemplares desde Venezuela para el mundo la vivienda el trabajo el emprendimiento el empleo el salario la ciencia la innovación la democratización de la ciencia así como estamos haciendo en la educación universitaria que es realineando con el proyecto de país todas las carreras universitarias para que los jóvenes estudien carreras universitarias que tengan que ver con el nuevo desarrollo del país con la Venezuela potencia con el futuro de Venezuela así tenemos que hacer y se está haciendo con la ciencia la innovación la tecnología alinear la capacidad científica de investigación de innovación y la capacidad tecnológica del país alinearla con el desarrollo de los motores económicos con el desarrollo de los motores sociales con el desarrollo del proyecto de país alineadista para que la ciencia siga dando resultados en sustitución de procesos de tecnología de piezas de partes de repuestos y en mil cosas más que la ciencia y la tecnología es el socialismo científico el socialismo científico es construirlo con la ciencia las ciencias naturales las ciencias exactas las ciencias sociales construir el socialismo con el conocimiento con la ciencia y sobre todo con el pueblo y con Dios siempre con Dios nuestro Señor ciencia con conciencia correcto bueno valga la reflexión en un día tan maravilloso en una noche tan linda como esta Luis José en una noche tan linda como esta miren Nelson Moreno el alcalde más veterano de Puerto la Cruz no tiene nada que decirme por allá Nelson Moreno Nelson Moreno ¿qué me dice? quítate la máscara Nelson Moreno adelante Nelson Moreno adelante buena noche querido presidente un saludo a la primera combatiente Silvia y a todos los ministros de verdad muy contentos por este logro que en revolución hemos alcanzado y a 200 años de la victoria de la batalla de Bomboná y seguimos nosotros presidente trabajando cabalgando en el pensamiento antiimperialista del libertador en el pensamiento socialista de Chávez y acompañándolo usted por la firmeza por la tenacidad por la valentía por el coraje por la sabiduría que ha demostrado para conducir este proceso revolucionario legado por el presidente Hugo Chávez Frías acá se está cumpliendo el sueño de nuestro presidente Chávez de darle a nuestro pueblo una vivienda digna una vivienda de calidad darle la seguridad social con esto que se hace se sigue atornillando con más fuerza en el seno del pueblo en el pueblo el corazón de Chávez y el alma de Chávez si seguimos como hasta ahora lo estamos haciendo indudablemente que Chávez permanecerá por siempre en el corazón y en el alma de la gente siempre por siempre mire ese público hermoso allí mil saludos a toda esa familia está hablando Luis José yo no lo escucho yo no sé si él me escucha estamos en un feedback no lo escucho pero tú estabas hablando Luis José luego de Nelson Moreno yo no te escuchaba no sé si estabas al aire seguramente estabas tú al aire ahora bueno recibo este pase y estoy muy contento aquí tengo un conjunto de anuncios que me da el ministro de vivienda con motivo de los 200 años de bomboná con motivo de delito de la vivienda 4 millones anuncio 4 anuncios y quiero que el ministro general Villarroel me los comente uno por uno anuncio que haga anuncio que se cumpla y anuncio que se explique a nuestro pueblo primer anuncio atención Venezuela atención anuncio anuncio el renacimiento de la producción de la empresa Petro Casa garantizando el suministro de materia prima por parte de Pequibem y estableciendo un plan de producción que llegará a 15 mil toneladas métricas de procesamiento de PVC para el año 2024 esto no se entiende esto lo entiende los especialistas 15 mil toneladas métricas ahí me suena como cualquier agua de PVC que es PVC hay que explicarlo siempre hay que explicarlo no se acostumbren a hablar el lenguaje de los especialistas que nos aleja del pueblo señor ministro explique esto si esto es bueno o es malo a todo el pueblo de Venezuela esta este reimpulso en el marco de las 3R punto net que usted ordenó para Petro Casa tiene que ver con una instrucción que usted nos dio al vicepresidente de economía productiva Tarek El Aysami y a mi persona en una videoconferencia en el hito 3 millones 900 mil en noviembre ordenando que el encadenamiento productivo que soñó nuestro comandante Chávez producción petrolera petroquímica y que esa petroquímica sus derivados como el polivinil carbonato que es lo que significa PVC se utilizara para fabricar en este complejo que es Petro Casa y se hiciera con insumos proporcionados por Pequibén eso se logró gracias a ese entramado hoy nosotros hemos elevado de un 53% a un 97% la capacidad productiva de techos ventanas puertas paneles de cerramiento arquitectónico que además van a fortalecer esa producción y esa capacidad que debemos demostrar este año en el cumplimiento de la meta 37 líneas aumentamos la capacidad productiva de las industrias de Petro Casa ¿cuántas industrias de Petro Casa tenemos? tenemos 7 plantas productivas 7 plantas productivas en todo el país y hemos dedicado las plantas productivas a hacer piezas partes ventanas puertas fundamentalmente y las vamos a dedicar para eso para que ustedes tengan la mejor ventana la mejor puerta y en muchos casos en muchos urbanismos tengan paredes fuertes creadas de Petro Casa ¿aumentamos entonces la producción y qué impacto va a tener esto en la construcción de vivienda? Bueno, mi comandante presidente hoy nosotros estimamos que el 25% de las viviendas que construye la gran misión vivienda Venezuela reciben ventanas puertas y techos que son componentes fundamentales debo agregarle mi comandante presidente que una de las características de la construcción de vivienda es que el 97% de los insumos de los 267 ítems por los cuales se construye una vivienda se producen en nuestro país eso nos ha dado esa capacidad independencia ¿para qué es ese dato? disculpen el 97% de los 261 elementos que constituyen la construcción de una vivienda se producen en el país independencia nacional la consigna nuestra dice independencia y patria socialista viviremos y venceremos independencia para construir independencia para actuar no depender de nadie en este mundo malvado que existe construirlo y garantizarlo con nuestras manos la vivienda el alimento los servicios públicos la riqueza el trabajo la educación la salud con nuestras propias manos es nuestra filosofía el bolivianismo del siglo 21 tiene una filosofía de independencia radical de independencia total muy bien segundo anuncio vamos a ver cómo está el segundo anuncio si está escrito en español castizo segundo anuncio ordeno atención Luis José Marcano ordeno revolucionar el vértice financiero de la gran misión vivienda Venezuela con un método de captación de fuentes privadas de recursos mediante dos modalidades primera modalidad invierte ahorra y construye tu vivienda con la incorporación del mercado de valores en función de constituirse como una alternativa al presupuesto público y nuevos instrumentos de acceso financiero a las viviendas ministro explique por favor bien mi comandante presidente usted nos pidió revolucionar la gran misión vivienda Venezuela y siguiendo sus instrucciones logramos superar el bloqueo con la utilización del petro y usted autorizó la activación de un sistema conocido como el petro inmobiliario que utiliza la moneda el cripto la criptomoneda del petro como el mecanismo de intercambio de valor que ha hecho sustentable y sostenible la construcción de grandes urbanismos con empresas privadas este sistema de invierte ahorra y construye desarrolla el vértice financiero de ese sistema incorporando el mercado de valores para obtener financiamiento de familias y personas jurídicas como pensiones fondos de ahorro que puedan comprar certificados de valor que vamos a nombrar certificados de inversión hipotecaria que van a estar representando metros cuadrados de proyectos de vivienda factible con más de 70% que estén aprobados por el ministerio y por la superintendencia nacional de valores con quien hemos trabajado esta propuesta y nuestras familias van a poder ir comprando a precios accesibles los metros cuadrados de su vivienda pero al mismo tiempo van a poder ir ahorrando e invirtiendo y obtener si así lo desean la retribución financiera al final del vencimiento de estos certificados esto lo que hace es que lleva masifica el mercado de valores para que cualquier familia pueda adquirir esos instrumentos y a la vez ahorrar e invertir para financiar proyectos de vivienda bueno cumpla se hay que llevar el petro a todas las instancias nosotros estamos ahorita estudiando precisamente a través del petro reivindicar jubilaciones jubilados pensiones pensionadas porque verdaderamente la guerra económica pulverizó los ahorros de gente que se jubiló en medio de los años de la más espantosa guerra y bombardeo económico jamás vivido por Venezuela y bueno le destruyeron cayeron los misiles sobre las jubilaciones y las pensiones es lo que algunos no quieren ver o algunos por mezquindad ven pero no dicen y dicen no Maduro es culpable que se perdiera el valor del salario Maduro es culpable que se perdiera el valor de la jubilación de las pensiones sigan ustedes con su mezquindad con su perversidad y nosotros seguimos en lo nuestro que es recuperar el estado de bienestar y llevar el estado de bienestar social superior al que tuvimos antes de la guerra económica superior va a ser superior anótenlo va a ser superior vamos a ver los mezquinos que dicen después si lo reconocen o no lo reconocen verdad lo cierto es que hay que llevar al petro y con petro reivindicar los valores hacer crecer los valores de ahorros de cajas de ahorros de jubilaciones de jubilados de pensionados y de toda esta capacidad de invertir ahorrar y construir la vivienda son modalidades que nos hablan de futuro y esas modalidades van complementando la labor de construcción de vivienda que nosotros llevamos adelante vamos a llevar entonces el vértice financiero segunda modalidad que me proponen gestiona tu crédito se llamaría como instrumento de crédito diseñado por el beneficiario según su capacidad de pago destinado para la población que accede a una vivienda de la gran misión vivienda Venezuela correcto eso se entiende tercer anuncio ordeno la activación del órgano superior del motor construcción y la conformación de los órganos regionales de motor construcción en siete regiones administrativas con el objetivo de impulsar las alianzas con los gobiernos regionales todos los gobiernos regionales cuarto anuncio instruyo la activación del órgano comunal del buen vivir órgano comunal del buen vivir que tienes que decir Jorge Arreaza sobre este órgano comunal del buen vivir en los urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela por favor bueno efectivamente el órgano nacional de vivienda los distintos actores que lo componen han venido estructurando toda una articulación en el territorio el órgano nacional el órgano estadal el órgano municipal y teníamos pues allí un vacío con un gran potencial que es la comunidad los consejos comunales y su agregación en comuna y más adelante la agregación de las comunas en ciudades comunales de manera que esto complementa todo el sistema de vivienda en el territorio allí vamos a poder tener de la voz de la comunidad así como usted la tuvo con María Luisa directamente vamos a tener algo funcional que permitirá saber cuáles son las necesidades de la comunidad directamente y escalar en ese sistema hasta el órgano superior de vivienda y hasta su decisión hay que pensar siempre en las tres R punto net rumbo al 2030 todas estas medidas Villarruel Arriaza compañeros todas estas medidas van en el orden de la construcción de un nuevo poder popular más democrático más protagónico más empoderado un nuevo poder popular con las tres R punto net cambiar todo lo que haya que cambiar tenemos una memoria ya tenemos un patrimonio de experiencia en el poder popular y sabemos que cosas fallan que cosas funcionan y que cosas hay que hacer con el poder popular así que hay que hacer un reformateo completo del poder popular del poder comunal de los liderazgos y de la forma de funcionar los consejos comunales y las comunas un reformateo estamos en la etapa del reformateo de revolucionar todo del renacimiento del proyecto original de la idea original estamos en tiempos de renacimiento vamos con las tres R punto net a construir el poder popular yo estoy ustedes saben precisando así como un relojero todo lo que va a ser el método del uno por diez del uno por diez del buen gobierno del buen vivir el uno por diez porque no podemos fallar estamos buscando la metodología la estrategia la forma de aplicación todos ustedes todos ustedes tienen que estar involucrados como tarea central del gobierno en el diseño para su despliegue futuro del uno por diez del buen gobierno del mapa de soluciones de la agenda concreta de acción con las tres R punto net como marco como marco me parece importante Luis José Luis José allá viene allá viene Luis José cantó el pueblo de Anzuate allá viene Luis José y llegó Luis José mira Luis José Luisa María Meudi Nelson Moreno todos ustedes la gente que está concentrada allí que le van a dar su llave Villarroel escúchame bien esto que te voy a reiterar y a todos ustedes al vicepresidente del socialismo social Mervin Maldonado Mervin tú eres un hombre joven tiene energía fuerza ponte las pilas recargadas para las tareas disímiles que tiene es la gran tarea la gran misión vivienda Venezuela llega a cinco millones nosotros en doce meses dos mil veintitrés estaremos llegando perdón estamos llegando hoy a cuatro millones la gran misión vivienda Venezuela está llegando a cuatro millones dentro de doce meses estaremos llegando entre el mes de abril y mayo a cuatro millones quinientos mil en el dos mil veinticuatro en el mes de abril mayo estaremos llegando a cinco millones fiesta nacional declararemos feriado y fiesta nacional en los urbanismos en las comunidades con el pueblo y en el diciembre del dos mil veinticuatro estaremos llegando a cinco millones doscientos cinco millones trescientos digo yo cinco millones o más padrino ahora ¿cuál es la clave? por favor anótenlo con sangre la clave es sustituir los barrios empobrecidos las víctimas de la guerra económica los barrios más pobres del país y convertirlos en urbanismos desarrollados dignos decentes y cómodos sustituirlo ir gobernadores dime tú gobernador ¿dónde hay que sustituir? muchas veces en el propio terreno como hicimos con este urbanismo de cincuenta viviendas en el propio terreno con la propia comunidad se construye estamos hablando de por lo menos un millón doscientos mil viviendas más hasta diciembre del dos mil veinticuatro si ese millón y doscientas mil por lo menos la mitad se usa se utiliza para impactar la superación de la pobreza estaremos cumpliendo con la gran meta de las tres R punto net rumbo al dos mil veinte pobreza cero miseria cero es una meta sin econom no hay que construir por construir hay que ir a la búsqueda hay que ir a la búsqueda de las viviendas y es el espíritu original que nuestro comandante Chávez asumió miren recuerdo después de las lluvias del dos mil diez porque vivimos con él ahí abrazado con él Tarek tú y yo y muchos de nosotros Arriaza estuvimos abrazados con el comandante viviendo esas horas dolorosas y angustiantes de las lluvias del dos mil diez cuando a él se le prendió el bombillo de crear una gran misión para la vivienda y luego me tocó a mí acompañarlo cada minuto cada segundo de su tratamiento y de su enfermedad y allí supe la intensidad de sus sentimientos para que este pueblo superara sus precarias condiciones de vivienda en los barrios de todo el territorio nacional la angustia que lo movía él el dolor que lo movía él que es nuestra angustia y nuestro dolor y si tenemos el poder político si estamos victoriosos si estamos en la primera etapa de la recuperación económica si vamos rumbo a una prosperidad económica realmente importante si tenemos la gran misión vivienda venezuela vamos a ponernos el objetivo bien clarito vamos a sustituir rancho por vivienda digna a lo largo y ancho del país en valencia maracay caracas la guaira barcelona puerto ordaz maturín san cristóbal valera maracaibo cabima etcétera 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 norte sur este oeste cuatro puntos cardinales de nuestra patria vamos a sustituirlo que me dice villarruel se puede o no se puede si mi comandante lo que hemos hecho hasta ahora nos da a nosotros la claridad la fortaleza la convicción y la demostración de que en los momentos más difíciles nosotros hemos podido cumplir con la meta y debo decir que una característica es que hemos sido disciplinados usted nos ordenó en el año dos mil quince nos dijo que asumiéramos y lleváramos un setenta por ciento la autoconstrucción que para ese momento era el treinta y siete por ciento de la ejecución y eso lo hicimos y posteriormente enfrentamos la crudeza de las sanciones económicas imperiales y pudimos seguir avanzando en la meta y luego la pandemia la autoconstrucción se constituyó en un antídoto contra los efectos de la pandemia porque la familia se concentró se localizó y evitó el tránsito para buscar materiales se le colocan los materiales y la familia son capaces de construir por eso estamos seguros mi comandante presidente del cumplimiento de la meta ahora que usted ha logrado la paz política y la prosperidad económica para llegar a las cinco millones o más viviendas muy bien yo pido un aplauso para el equipo del órgano superior de la vivienda de la gran misión vivienda de Venezuela para el ministro Villaruel tome este aplauso y este reconocimiento con humildad y como un compromiso de seguir adelante Villaruel con el pueblo siempre para el pueblo siempre por el camino de Chávez siempre Villaruel demos nuestra vida por el pueblo por el camino de Chávez que es nuestro camino el único que es el camino de Bolívar en el siglo XXI vamos a avanzar en esto Luis José allá viene Luis José allá viene Luis José muy alegre de que haya sido el oriente del país Anzuategui los cuatro millones pronto estaremos por allá circunstancias ajenas a mi voluntad me impidieron estar personalmente hoy allá pero más temprano que tarde quiero estar allí en el complejo habitacional bicentenario de la victoria de Bomboná de la batalla de Bomboná Luisa María Meudi niños niñas felicidades que Dios bendiga al complejo bicentenario urbanismo batalla y victoria de Bomboná felicidades cuatro millones felicidades verdaderamente este pueblo oriental hermoso hermoso pueblo oriental de verdad una jornada bonita esta jornada y cuando hablamos de urbanizaciones urbanismo gran misión vivienda Venezuela hablamos del socialismo en lo territorial del socialismo en lo social los derechos sociales del pueblo practicados garantizados hablamos del socialismo en lo espiritual en lo moral en lo cultural un urbanismo de paz de buena convivencia hablamos de construirlo de avanzar en su construcción bueno ahora nos vamos a una comunidad que avanza a buen paso la comunidad del urbanismo Simón Bolívar en Fuerte Tiuna allá vamos a entregar viviendas a la clase obrera clase obrera oído viviendas para los trabajadores para las trabajadoras allá está la almiranta Carmen Teresa de Caracas su alcaldesa allá está con Naum Fernández mejor conocido como el Torito el Torito de Caracas de Caricuao para el mundo con la compañera Carolis Pérez presidenta del Instituto Nacional de Tierra Urbana y con todo el equipo bueno conversadito conversadito es más bonito Carmen Teresa de Caracas su alcaldesa que me puedes decir que a mí me interesa adelante saludos a toda Venezuela mi comandante un saludo solidario desde aquí desde Ciudad Tiuna desde el urbanismo Simón Bolívar donde en el día de hoy estamos entregando una torre de 92 apartamentos apartamentos de 72 metros cuadrados y de 67 metros cuadrados aquí me acompañan las familias que le vamos a entregar llaves en el día de hoy de su vivienda digna hoy a 200 años de la batalla de Bomboná también es un día histórico porque estamos entregando la vivienda 4 millones nuestro comandante Chávez donde esté que sé que nos está viendo debe estar feliz porque usted mi comandante y todos nosotros le estamos cumpliendo cumpliendo su deseo de entregar viviendas dignas en la gran misión vivienda Venezuela bueno mi comandante aquí hay tres urbanismos y ya se han entregado más de 10.000 apartamentos en Ciudatiuna en los tres urbanismos estamos en construcción cerca de unos 5.800 apartamentos que están en ejecución y que vamos a seguir apoyando usted sabe mi comandante que dentro de los objetivos que tenemos en con la gran misión vivienda Venezuela y en la nueva gestión municipal de Caracas estamos trabajando y todos los jueves vamos a entregar viviendas y a continuar sobre todo trabajando con el poder popular organizado así que le vamos a cumplir mi comandante para esas viviendas que vamos a recuperar en los diferentes barrios de Caracas vamos por más mi comandante además de entregar viviendas vamos a también a reparar viviendas en los barrios de toda Caracas y mi comandante que aquí me acompaña Ana ella es una trabajadora de Cante B que también en esa clase obrera trabajadora en los diferentes convenios que se han firmado pues se le está cumpliendo también a la clase trabajadora este urbanismo tiene todo mi comandante va a tener hasta un simoncito tiene las canchas para la recreación para la cultura para el deporte y también pues en estos urbanismos ya hay 503 emprendedores y emprendedoras en socioproductivo que ya lo tenemos censado y trabajando con el Caracas Emprende así que mi comandante para que usted vea las imágenes como son estos apartamentos yo quisiera que Ana le diera unas palabras mientras nos vamos trasladando al apartamento donde vamos a entregar la llave a la familia Ana un mensaje para nuestro presidente ¿cómo te sientes tú después de que hace varios años firmaron el convenio y que hoy se está cumpliendo con la clase obrera trabajadora de la Cante B adelante Buenas noches Buenas noches presidente mi nombre es Ana Villalba trabajadora de la empresa de las comunicaciones Cante B tengo 26 años de servicio hoy soy vocera de nuestros compañeros y compañeras que estamos recibiendo este beneficio de la gran misión vivienda hoy 7 de abril mes de grandes victorias queremos agradecer a Dios que nos está dando esta victoria a usted presidente por honrar un compromiso a todo el gobierno bolivariano y a sus equipos que hoy están materializando este sueño agradecemos a todos y a todas presidente Venezuela está cambiando Venezuela está renaciendo está revolucionando junto todo es posible bueno gracias Ana y Ana está acompañada acompañada de su hijo Miguel tenemos otra familia aquí a Edward tenemos a Mía y tenemos a la esposa Beatriz que nos vamos a trasladar mi comandante para que usted vea qué belleza de apartamento estamos entregando en el día de hoy pero antes como vamos en camino yo quisiera que Miguel que además ya está incorporado en la juventud aquí en la juventud trabajando en nuestro urbanismo aquí en Ciudad de Una que Miguel le dé un mensaje adelante Miguel buenas noches mi presidente me llamo Miguel González soy hijo de Ana Villalba actualmente trabajadora de Cantebé soy líder juvenil de la VCH Guerrero de Ordaneta bloque 5 bueno yo vivo con mis abuelos y ahora viviré en un apartamento digno y hermoso que usted y el gobierno bolivariano de Venezuela me brindó también le quiero agradecer primeramente a Dios y a usted por cumplir este sueño tan esperado y por vivir esta experiencia que hoy estamos experimentando como una familia le quiero mandar un mensaje a toda la juventud trabajen estudien que en este hermoso país llamado Venezuela hay muchas oportunidades y recuerden que nosotros somos el futuro de Venezuela y como decía mi comandante Chávez que lo recuerdo cuando era chiquito amor con amor se paga gracias mi presidente gracias Miguel que bonito mensaje para la juventud pero aquí estamos en el apartamento ya Morelos de tres habitaciones dos baños estamos con Wendy una familia muy bonita de Wendy Eduardo tenemos a Lucía y tenemos a la bella Jacqueline que tiene 17 días de nacida mi comandante que bonita la niña así que le doy el pase para hacerlo conversadito como usted dice mi comandante vamos a sentarnos aquí porque vamos a entregar la llave adelante mi comandante te ve mi saludo Ana tiene 26 años y me encanta ver 26 años o sea empezó en los 90 en los años 90 90 yo cumplí 31 años de haber ingresado al metro hace poco el 21 de febrero 31 años y uno lo siente como que hubiera sido ayer 31 años te llevo 5 años Ana 5 años le llevo verdad sí ella tiene 26 en Cantebé Ana mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de Cantebé a todos y a todos los trabajadores de nuestra amada patria mis hermanos y hermanas de clase porque yo soy un tipo de clase lo he dicho varias veces alguien dice pero es que Maduro es un tipo de clase Maduro es un tipo de clase y de que clase tremenda clase tiene Maduro de que clase es la clase obrera internacional soy yo soy yo soy yo de clase de la clase obrera venezolana me siento también muy contento Miguel Miguel está al lado tuyo está sentado ahí al lado del torito Miguelito Miguel vale quisiera hablar con Miguel si es posible está en la parte de afuera dice la tora ahí está Miguel con su mamá mira eres igualito a tu mamá pero más alto ¿qué edad tienes tú Miguel? 14 14 nada y tú eras dirigente juvenil ¿dónde? ¿dónde eras dirigente de la juventud? explícamelo un poquito más en Catia en Lomas de Urdaneta bloque 5 bueno vale me 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 hace recordar días bonitos en los años 90 en Lomas de Urdaneta con Pedro Infante padre el papá del ministro por Lomas de Urdaneta nos la pasábamos Pedro Infante papá que tiene mi edad no Pedro Infante hijo el diputado nos la pasábamos por allá por Lomas de Urdaneta tú no habías nacido Lomas de Urdaneta con Freddy Bernal también el inventor de Freddy Bernal él sabe por qué lo digo y con muchos compañeros Inme Ruiz Inme Ruiz Gilson Flores el abuelo el abuelo de Catia chico el abuelo el abuelo vivía en la parte de abajo en la parte cerca de Propatria de donde se agarran los jices para arriba para Casalta 1 Casalta 2 Casalta 3 ahí en la redoma de Propatria por ahí cerca le mandó un saludo a la familia del abuelo el abuelo falleció pero su esposa su hija su hijo sus nietos bueno eran los fundadores del movimiento bolivariano revolucionario 200 cuando Chávez salió de la cárcel bueno recorrió todos esos caminos de Telecuba toda esa red de Telecuba todos esos barrios los recorrimos las Lomas de Urdaneta el Amparo Niño Jesús Isaías Medina Angarita Casalta 1 Casalta 2 Casalta 3 Propatria las Lomas de Propatria como dice Alí Primera porque a Propatria le dicen Lomas y Colinas a Bellomonte es la cosa que dice la canción porque a Propatria le dicen Lomas y Colinas a Bellomonte bueno Miguel me alegra tu alegría me alegra la alegría de tu familia ustedes van conformando precisamente el núcleo de lo que debe ser la Venezuela del futuro llueva truene o relampague Miguel la juventud tendrá patria patria próspera libre en paz e independiente llueva truene o relampague chille quien chille en el mundo chille quien chille tendremos patria en paz unida y libre gracias Miguel que Dios te bendiga bueno volvamos Carmen Teresa que más nos tienes que decir desde ese apartamento tan bello bueno mi comandante aquí en nombre suyo le voy a entregar la llave a Wendy otra familia de aquí también de de cante B de la clase obrera esta llave entregarse al nombre del comandante Chávez de nuestro presidente Nicolás Maduro Wendy Wendy como te sientes mire que bella esta familia la bebé de 17 días está tomando teterito el papá dándole teteros que bonito se ve un papá dando teterito verdad ya que la mamá está ocupada aquí no puede dar la tetica pero Wendy como te sientes de darle un mensaje a toda Venezuela a todos los que te están escuchando estás en cadena nacional y bueno un mensaje a nuestro presidente adelante Wendy como te sientes buenas noches presidente mi nombre es Wendy Escobar soy trabajadora de cante B con 12 años de servicio y respondiendo a su pregunta almirante feliz me siento feliz bendecida porque hoy 7 de abril mi sueño se hace realidad al recibir esta llave para el buen vivir de mi familia mi hija Lucía de 13 años mi bebé de 17 días de nacida y junto a mi compañera de vida que ha sido un luchador conmigo de todo lo que hemos vivido asimilado y hoy recibimos esta llave que es la de nuestro próximo futuro gracias presidente Nicolás por mantener el legado de nuestro comandante Hugo Chávez que hace 11 años decidió crear esta misión una misión que ha beneficiado a muchas familias y que a su vez le doy un mensaje a todas aquellas familias que aún están esperando que los sueños si se hacen realidad que mantengan la fe la esperanza la paciencia de que esto es verdad es realidad lo vivo lo sentimos mi familia y hoy estamos felices gracias a Dios a la Virgen por todos los milagros y por escuchar siempre nuestras peticiones a usted presidente Nicolás que Dios lo bendiga a todo el gabinete a la misión y a esta revolución gracias que bello mensaje Wendy bueno mi comandante aquí tenemos al jefe de gobierno que eso andamos junticos por todos lados trabajando y vamos a cumplir hicimos un compromiso que todos los jueves como dice usted llueva truene o relampague vamos a estar en Caracas en cualquier rincón entregando vivienda Nahú un mensaje si bueno presidente de verdad que estamos bien emocionados nosotros ya que bueno arrancamos lo que es el próximo reto de ir rumbo a esos 5 millones esto es precisamente algo que nos emociona y nos emociona mucho porque además hoy un día histórico escuchamos como usted con ese amor profundo que procesa por la patria y todo lo que ha dicho con respecto a bombonada y la lucha pues que llevamos nos recuerda todo lo que ha sido un gran esfuerzo por garantizar la independencia solo con la independencia nacional que como decía nuestro comandante Hugo Chávez bien más preciado podemos ver estos grandes logros de entregar esta vivienda cuando iba a ser posible una acción como esta de ver a nuestros trabajadores en los compromisos que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro en los distintos actos eventos que ha tenido con la clase obrera recibir de las manos pues de nuestro gobierno revolucionario su vivienda bueno aquí estamos nosotros no solamente entregando vivienda como usted bien lo ha dicho presidente sino construyendo un hábitat aquí precisamente con las canchas deportivas con los muchachos jóvenes nuestras madres que también hacen vida acá bueno tenemos que nosotros también asumir la agenda del compromiso del acompañamiento permanente en función pues a las distintas políticas que estamos desarrollando gracias a su gobierno mi presidente gracias al gobierno y a la revolución bolivariana para seguir pues beneficiando a estas mujeres a esta fuerza que además es una fuerza incansable cuando yo llegué al presidente aquí me dijeron el torito me saludaron aquí para torito me dijeron y yo bueno ya me andan diciendo torito por todos lados presidente adelante bueno mi comandante adelante bueno mi comandante adelante torito te dije torito te quedaste bueno tengo un muchacho líder que lo conocemos de hace muchos años desde que tenía 14 15 años se incorporó aún al entonces movimiento bolivariano revolucionario 200 era de la juventud del MBR 200 en la calle luego fue fundador del movimiento quinta república en Caricuao el MBR con que llevamos al comandante Chávez a la presidencia e iniciamos la revolución democrática la revolución popular y bolivariana de Venezuela y luego bueno fundador del partido socialista unido de Venezuela activista luchador del equipo del compañero Darío Vivas para arriba y para abajo aprender los métodos de Darío el gran Darío y ahí va el Torito por ahí me escribió Pedro Infante hijo para recordarme la frase exacta Miguel Miguelito de la canción de Alí ninguno de ustedes me la corrigió la canción exacta de Alí cuando pregunta por qué a Propatria le dicen Lomas y Cumbres a Curumo Cumbres de Curumo Cumbres de Propatria Lomas de Curumo Lomas de Propatria lo que es igual no es trampa ¿verdad? bueno mi saludo Caracas te felicito Carmen Teresa de Caracas la alcaldesa gracias Wendy Wendy Escobar bendiciones para tu niño para tu familia para tu esposo bendiciones para la comunidad de Fuerte Tiuna mis vecinos yo vivo entre ustedes aunque ustedes no lo sepan son mis vecinos que Dios me los bendiga vámonos de Caracas a las Lomas a las Cumbres del Estado Mérida más temprano grabamos este pase con Jason Guzmán otro joven excepcional recuperamos Mérida por algo fue con un joven Jason Guzmán allá está Jason acompañado de José Balmore Otalora alcalde del municipio Santos Marquina María Yorley Luna y Jazmín Rivas beneficiaria de esta hermosa vivienda unifamiliar que entregamos en el urbanismo Villa de los Rosales en las Lomas de Mérida las Cumbres de Mérida adelante Jason gracias presidente saludos desde Mérida muy contentos contenta la familia merideña por este bonito acto y conmemorando ya la celebración de la misión vivienda Venezuela que ha llegado a cuatro millones de viviendas Mérida contribuyendo con esa gran meta desde el nacimiento de la misión con la orientación del comandante Hugo Chávez hoy nos encontramos en el municipio Santos Marquina en la comunidad Villa de los Rosales aquí está con nosotros el alcalde José Balmorio Talora la compañera Yasmín Riva vocera ya vamos a conversar con Yasmín y también la compañera Yorley Luna que viene del Banavi porque este hermoso urbanismo presidente fue construido por la comunidad en una colaboración por supuesto de la alcaldía de los equipos de la misión vivienda pero fundamentalmente por autoconstrucción la voluntad de nuestro pueblo junto con la misión vivienda haciendo posible los sueños de esta familia yo quisiera que Yasmín nos cuente desde el nacimiento de esta obra nosotros somos una organización de vivienda que ahora estamos haciendo realidad nuestro sueño 25 casas 25 familias contentas autoconstrucción con la gestión de Jason fue posible y gracias a usted presidente es parte de la articulación de no ser por nuestro presidente Nicolás Maduro vamos a encontrarnos con la familia de Lisbeth Puentes porque es la familia que va a recibir en este momento la vivienda esta es la familia modelo hola Lisbeth saludos a ti y a toda la familia mis queridos hermanos hermanas saludos a ustedes como están bella como te va saludan al presidente Nicolás Maduro que está muy contento porque hoy ustedes están recibiendo las llaves de su casa gracias a la gran misión vivienda venezuela nosotros estamos además como parte de este gran plan acompañando con la entrega de los documentos me gustaría que el compañero José Félix que quisiera que les contaran ustedes pasaron por una situación muy adversa y por más difícil que se pongan las cosas ustedes saben que la revolución siempre está allí para cuidar y proteger a nuestro pueblo buenos saludos mi presidente de verdad estoy muy agradecida de corazón le doy muchas gracias estoy contenta vengo de un refugio después de haber perdido mi vivienda como lo dice usted gobernador y aquí estoy mi vivienda digna tres habitaciones sala, comador, baño agradecida de verdad de corazón porque estoy muy contenta yo soy estudiante de contadoría de la Universidad de Los Andes tuve que parar mi carrera ahorita con tranquilidad voy a retomar mi carrera porque bajo un techo todo es más fácil y también vamos a escuchar a Isabela del Valle que tiene algo que decirle al presidente con relación a la comiquita super bigote a mi me gusta mucho la comiquita suya y usted samba usted no samba en papá de los bloqueos esa es la emoción que también a nosotros nos llena el alma desde aquí a nuestro presidente le enviamos de vuelta el pase agradeciéndole como siempre decimos en Los Andes Dios le pague presidente por tanto amor al pueblo venezolano por tanto amor a la misión vivienda porque todo ese amor se ha convertido en hogares en felicidad futuro y prosperidad para el pueblo venezolano hasta la victoria siempre presidente Dios le pague Dios le pague a Mérida Dios le pague a Jason Guzmán y a esa niña hermosa que le gusta super bigote vale super bigote no han sacado nuevos capítulos super bigote mira hay una aplicación en Instagram de super bigote ¿no lo han visto? ¿no? un filtro que llaman unos filtros yo llamo aplicación filtro parece que las cosas avanzan tan rápido un filtro entonces tú tocas el filtro te pones la cámara de frente y te conviertes en super bigote ah los niños y las niñas tan bellas tan auténticos que son Dios le pague a esa niña a su madre a toda su familia y a Jason Guzmán muchacho buen muchacho buen muchacho Jason Guzmán un joven pero certero firme certero y firme ni está con mira con José Balmore Otalora ¿ustedes saben qué? ese muchacho que ustedes vieron ahí José Balmore es alcalde del municipio de Santos Marquina en la vía hacia Mucuchíes una montaña bellísima una cumbre una loma ese muchacho lo eligieron alcalde por primera vez ustedes saben en qué año estaba muchachito en el año 2000 y lo han reelecto cuatro veces quiere decir que ha ido cinco veces a elecciones y ha ganado las cinco veces ministro Marquez hágame el favor y lo invita para hablar con él y saber su secreto me tienes que contar tu secreto José Balmore el secreto del buen gobierno el contacto con el pueblo el caminar con la gente en vivir como vive el pueblo en sufrir junto al pueblo en vivir y sonreír junto al pueblo sea el secreto fíjense usted el movimiento bolivariano revolucionario 200 el partido socialista unido de Venezuela el gran polo patriótico el bolivaranismo del siglo XXI el chavismo somos de verdad tenemos líderes ahí en cada comunidad en cada barrio somos de verdad y somos del tamaño de los retos que se nos presenta en la vida en la historia en el presente en el futuro siempre confiado en el pueblo como gustaba decir a nuestro comandante Hugo Chávez creo más en el tino de los pueblos que en los consejos de los supuestos sabios y cuadros revolucionarios creo más en el pueblo en su sentimiento en su fuerza de resistencia en el pueblo que siempre está en la vanguardia el pueblo que no se retira que no se va a la retaguardia que no abandona que no renuncia que no traiciona creo en ese pueblo en el pueblo que ha combatido en el pueblo que combate y por ellos doy la vida por el pueblo que combate que creen las tres R de futuro que creen la resistencia la R poderosa de la resistencia que nos ha llevado a la victoria en la R del renacimiento del espíritu original del proyecto original de la moral del amor y en la R de revolucionarlo todo de cambiarlo todo rumbo a la nueva época de transición al socialismo rumbo punto next tres R punto next nueva época de transición al socialismo dos mil treinta y más cuatro millones llegamos van a ser las ocho pero no me quiero despedir sin regalarle a Flora Tristán y su espíritu de mujer rebelde feminista Flora Tristán la fundadora del feminismo en Europa y parte de América Latina Flora Tristán dicen los mitos fue hija de Simón Bolívar Simón Bolívar vivió en esa casa en el periodo en que se gestó esa niña esa niña se parecía mucho a Bolívar físicamente si usted busca a Flora Tristán y los cuadros y los retratos que le hicieron en vida es como el rostro que conocemos de nuestro libertador a mí me impresiona hay una comisión venezolana de historiadores tratando de confirmar el ADN de Flora Tristán quien está enterrada en un cementerio de París para ver si se confirma el mito y Flora fue hija de Bolívar pero así no fuera Flora Tristán hija del libertador Simón Bolívar fue una gran feminista fundadora del feminismo una gran revolucionaria una gran luchadora de la clase obrera diva se parecía a ti que vienes de la clase obrera diva ministra de la mujer vienes de la clase obrera lideresa de la clase obrera y Flora Tristán luchaba por la clase obrera y por los derechos de la mujer vamos a ver este video tan bonito y con este video me despido despido esta cadena nacional gloriosa del día en que hemos llegado al hito de las cuatro millones de viviendas y lo despido de la mejor manera con un homenaje a esta gigante del mundo a nuestra Flora Tristán hasta la victoria siempre adelante video Flora Tristán una gran revolucionaria una líder lideresa comunista recorrió estas tierras de Sudamérica terminó siendo fundadora del partido comunista francés Flora Tristán fue una gran líder de la clase obrera luchadora del socialismo muy revolucionaria tremenda batalla dio Flora Tristán fundadora del feminismo socialista creó la consigna obreros del mundo unidos y una de las primeras feministas del mundo ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patrista patrista